Todo esto además se marca dentro de un proyecto del grupo de estudios José Domingo Gómez Rojas que ya va a contar un correlato en el próximo número de opciones. Divagaciones Mácratas sobre el Tiempo se tituló esta última charla, divagar, ya es una palabra sumamente confusa, y refiere netamente un poco a extraviarse en torno a que era el tema particular. Y justamente la charla que se va a presentar el día de hoy es una divagación en el sentido de la palabra ahora misma del compañero Márcia Astroza León, el grupo de estudios José Domingo Gómez Rojas que va a hacer una pequeña exposición para que luego podamos también discutir en torno a no solo lo expuesto en esta charla sino en las anteriores. Ciertamente ya el concepto mismo de tiempo supone bastantes confusiones. Podemos hablar del tiempo como lo escuchamos generalmente generalmente respecto a la meteorología, el estado del clima, y ahí el tiempo pareciera tener una aplicación sumamente práctica. Pero no obstante es un concepto que ya desde, por ejemplo, el pensamiento griego tenía más de una definición. Kronos y Kairos eran dos palabras distintas para referirse al tiempo. Lo que ya significa que hay dos formas de entender el tiempo. Como una exterioridad, como un elemento que existe. De ahí la teoría de Einstein que sitúa el tiempo en una cuarta dimensión, es decir, como un elemento más que se da junto al espacio. O también el tiempo propio, el tiempo de uno, que también sabemos tiene relación con nuestras percepciones. De ahí que ya el tiempo pueda ser expresado en tanto sentido. Se estudia de forma muy científica. Se estudia en relación a que ya sabemos que el universo en sí, el cosmos, tiene una historia, tiene una edad. Y también estudiarlo en el sentido del tránsito de la vida en el planeta. Sin embargo, todos sabemos que el tiempo en general lo distribuimos entre el pasado, el presente y el futuro. Conceptos ciertamente ya bastante variables, pero que no obstante ya nos permiten entrar a esbozar. Qué sentido tiene el tiempo. Y qué sentido lo tiene hoy en día, después de los descubrimientos, de las investigaciones que se realizaron en el siglo XX, que sin duda entran en algunos puntos a chocar con el pensamiento anártico más moderno. Tenía siempre una noción del tiempo como una eternidad, como un infinito. Sin considerar que también el espacio se mueve a través del tiempo. Casi todo lo que observamos permanentemente está... Perdón, me corrí. Todo lo que observamos permanentemente está en el pasado. Es decir, el presente también como algo siempre inaprehensible. Y también por otro lado, nosotros que nos hemos dedicado al estudio ligeramente de la cosmología, nos damos cuenta que lo que estudiamos en verdad es la imagen del pasado. De ahí que partir con una pregunta fundamental en torno a esa idea de presente. A esa idea de presente respecto al tiempo. Y cómo también la noción que tenemos en torno al tiempo, muy arraigada al paso del tiempo, a la medición a través del senor y del reloj, no supone más que formas ilusorias de entender el tiempo. Sabíamos que para los anarquistas la naturaleza es el movimiento. Muchos definimos, muchos entienden también el tiempo como movimiento de algo. El reloj se está moviendo. Pero no obstante, si el reloj dejara de moverse, el tiempo seguiría andando. El movimiento y la duración serían más bien resultados del tiempo. Para la ciencia el tiempo pareciera existir en sí. De ahí también la idea de presente y sus confusiones. Vamos a partir con una frase, que en este caso no es un pensador anarquista, sino de Etienne Klein, un físico, también filósofo francés actual, publicó un libro hace unos años atrás, Tácticas de Cronos, donde justamente empieza a desglosar el concepto del tiempo. Y justamente en Tácticas de Cronos señala esta noción tan confusa del presente. Cuando examinamos aquello que caracteriza al presente, que es contradictorio, percibimos con claridad esa inmovilidad que actúa en el interior del tiempo. Decimos que el presente pasa, porque nunca es exactamente el mismo. Pero, al mismo tiempo, vemos que no pasa, pues salimos de un momento presente para sumergirnos en otro. El presente es, por tanto, efímero y persistente a un tiempo. Siempre está ahí, pero nunca es idéntico a sí mismo. Su ocurrencia implica, de forma contradictoria, tanto la permanencia como el cambio. En pocas palabras, cuando decimos que el tiempo pasa, confundimos el objeto con su función, pues es toda la realidad la que pasa, no el tiempo en sí, que nunca deja de estar ahí. Parecerá ser un concepto de tiempo sin duda más arraigada a una idea científica, que es como se ha ido dando más en la actualidad. No así como también lo vería un historiador, no así también como lo vería un biólogo o un estudioso del ADN, que también son cadenas poseedores de un cierto conocimiento que se ha dado en el tiempo, que nosotros podemos también conocer a través del estudio de la evolución. Como esto ha ido cambiando, como también los anarquistas lo entendieron en su momento, van a ser parte de las divagaciones que va a presentar Maximiliano, respecto a cómo también un pensamiento libre, un pensamiento conservador o un pensamiento autoritario, también difieren en su forma de comprender el tiempo. Sea él una espiral, sea lineal, sea con un fin teleológico, cómo avanza, cuál es el motor del tiempo, si el tiempo es en sí el creado del momento presente siempre, constantemente. Gustav Kaldauer ya embozaba algunas ideas, filósofo o anarquista alemán, decía cómo ha cambiado la mente del ser humano, que antes estaba situado en una superficie plana con los dioses arriba, y a habitar con un horizonte pulpo, con una esfera que está en el espacio exterior. Cómo eso también ha ido influyendo en torno a nuestras nociones. Le damos la palabra a Maximiliano, quien entrará a hablar del liceo. Hola, buenas tardes a todos. No sé si ustedes han escuchado la típica frase que dicen que el tiempo es dinero. Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, para un buen empresario y capitalista, nosotros estaríamos perdiendo nuestro tiempo acá, hablando de estas cosas. Pero para nosotros en realidad estamos ganando tiempo, o estamos ganando vida. Por lo tanto, la concepción de tiempo no es lo mismo para unos, que para otras personas. Para nosotros en tanto, en esta conversación, obviamente, ustedes saben que la palabra siempre está aquí, así que, quien quiera responder algo que yo diga, por favor háganlo, y de inmediato, entonces así aprovechamos el tiempo. Hemos elegido, y digo elegido, en estas conversaciones que hemos tenido dentro del grupo, algunos autores representativos de lo que podríamos considerar, considerar esta idea de tiempo, y no solo de tiempo, sino también de espacio. y en particular, un autor, que es Eliseo Recluse. Ya me perdonará la voz, pero es que estoy sumamente resfriado, entre alergia, resfriado, entonces es como... Bueno, para Eliseo Recluse, ¿ustedes han escuchado de Eliseo Recluse? ¿Sí? ¿Hay alguien que no haya escuchado de Eliseo Recluse? ¿O que no lo conozca? Bueno, si es que hay algún amigo o amigo que me esté escuchando, y que no lo... no sepa quién es Eliseo Recluse, o Elisea Recluse, como se dice lo más cuico, él fue un geógrafo científico, geógrafo francés, del siglo XIX, murió hacia 1905, y construyó tres grandes obras, La Tierra, La Nueva Geografía Universal, y su obra final, El Hombre y la Tierra. Que justamente aquí pueden ver la portada de aquí el texto, que fue en el caso que vamos a utilizar nosotros, editado por la Escuela Moderna de Barcelona, la Escuela de Francisco Ferrari Guardia. Para Eliseo Recluse, como buen geógrafo, un geógrafo social, tiempo y espacio constituían una misma categoría. ¿Y por qué lo digo como buen geógrafo social? Porque para algunos geógrafos, el espacio es diferente al tiempo. Como para los historiadores, la categoría tiempo vendría a ser una premisa mucho más importante de lo que es el espacio. De allí, una primera diferenciación con el clásico pensamiento marxista, que apelaba a un materialismo histórico, a un determinismo histórico, hacia una cronología, hacia adelante, de un progreso material y economicista. Sin embargo, en estas categorías sociales, de lo que apelaba, por ejemplo, Eliseo Recluse, como geógrafo y anarquista, decía que tiempo y espacio, o geografía e historia, eran una misma cosa. Cada uno, obviamente, con sus propias características y singularidades, pero que estaban unidas. dice, la primera frase con que se abre este texto de la Tierra, dice, la geografía es la historia en el espacio, lo mismo que la historia en la geografía en el tiempo. Esto estamos hablando, comienzos de 1900, el texto finalmente se edita en cartellano en 1905. Un par de décadas después, Einstein, la nueva física, y luego la física cuantitativa, es así, o la mecánica cuántica en la física, hablará de que el tiempo es efectivamente una cuarta dimensión del espacio. Tanto así que la mecánica cuántica habla del tiempo-espacio, o tiempo, slash, espacio, como una categoría como conjunta. Evidentemente, el liceo de Recus no contaba con los conocimientos de ciencia y de física que vendrían a caracterizar el siglo XX. Sin embargo, en esta idea de progreso, de libertad, de construcción de una sociedad libre, él pensaba que todas y todos que habitan un lugar y un tiempo determinado tienen una existencia espacial y temporal que es imposible imposible de vivir. Una primera apreciación que parecería, a buenas y primeras, muy en concordancia con esta idea de que el espacio y el tiempo forman el universo. Podríamos decir que una idea bastante adelantada para su época, tal vez un tanto intuitiva, insistimos, Recus no tenía estos conocimientos científicos, físicos, matemáticos para plantearlo como lo hicieron en pleno siglo XX. Primera idea que creemos de importancia. Y en esta misma lógica, en la lógica del tiempo-espacio como una categoría conjunta, la gran proposición del rey cruz, que está en la introducción de esta obra El hombre y la tierra. Vice, textual, la lucha de clases, la búsqueda del equilibrio y el arbitraje soberano del individuo son los tres órdenes de hechos que nos revela la geografía social. Tres puntos a tener en cuenta. Lucha de clases, ojo, que está entre comillas, esas entre comillas no las coloqué yo, no las colocó él. No es la lucha de clases que apelaba más, es un tanto diferente, es una categoría un poco diferente. Lucha de clases, búsqueda de equilibrio, él también habló mucho de armonía o armonía natural o propiamente la idea o la concepción de la naturaleza. Palabras, insisto, equilibrio, naturaleza y armonía pareciban estar en una misma ligación. Y la última idea está este arbitraje soberano del individuo. Porque ¿quiénes son los que conceptualizan el espacio y el tiempo? Lo conceptualizan, es decir, establecen una relación entre lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que va a pasar, son los seres humanos, ¿verdad? Los animales en general viven su tiempo como un presente por lo general. Hay alguna investigación en torno a zoología u otras cosas que dicen que los animales tienen cortos periodos de memoria, un par de segundos o incluso hasta un par de minutos. Algunos animales tendrán una capacidad un poco mayor de memoria, pero en general la característica del recuerdo, del espacio, del conocimiento pareciera ser o haberse desarrollado propiamente en la especie humana mucho más que en la especie de los animales que nos rodean. Y la última idea que está en otro texto que es Historia de un Arroyo que dice textual también. La historia de un arroyo hasta la del más pequeño que nace y se pierde entre el ruso es la historia del infinito. Por lo tanto, Reckles en esta obra y en otras más siempre plantea ideas generales pero que son producto de un conocimiento de una sabiduría y también de un lanzar las ideas más allá probarlas generar discusión con ellas. Esta idea de la categoría tiempo-espacio como uno la categoría del equilibrio de la armonía natural y por último la idea del infinito de un universo infinito. Creo que en alguna no sé si fue en la primera o en la segunda charla se habló de esto de infinitamente pequeño e infinitamente grande en la segunda ¿verdad? Claro Reckles toma esta idea del infinito infinitamente pequeño e infinitamente grande pero lo lleva a una categoría social del universo humano que puede ser infinito infinito en conocimiento en cultura y les da otros matices como geógrafos sociales estas ideas nos van a servir para preguntarnos y cuestionarnos algo que una compañera recuerdo en la última sesión preguntó y justamente ella apelaba a esta idea del progreso ¿verdad? y lo mencionó en esta idea del tiempo del espacio del desarrollo que vendría siendo el progreso Eliseo Recklus en el último capítulo de esta obra El hombre y la tierra del volumen sexto titula El progreso tal cual a este capítulo y aquí no sé si se alcanza a ver bien la imagen pero está en la imagen del capítulo la cabecera del capítulo ¿se alcanza a ver? ¿sí? ¿quién le llama la atención de esta imagen? sobre todo para las amigas y los amigos que nos están escuchando no la pueden ver entonces como para describirla también ¿si alguien se anima? ¿un amigo? no lo que ahí se ve es un hombre agachado o sea como si estaba en un día a la izquierda si a la izquierda y por el medio de la imagen hay como una especie de rafala que supongo significa un movimiento justamente en lo que está claro y supongo que el tipo que está a la derecha es como debe ser el mismo ¿no? probable no sé ¿podría ser el mismo o ser diferente que pienses el que se puede interpretar que es el mismo que él está en un estado que puede ser incluso en un estado primitivo porque parece que tiene velaje entonces después está de pie y está el otro no se alcanza a ver el detalle no sé si lo alcanzan a ver ahí efectivamente él pareciera ser entre un primate por ahí ¿no? pero lo que lo diferenciaría del primate es que justamente él en su mano derecha porque para que no lo escuchen él está de espalda entonces se le ve simplemente la espalda y la cabeza llena de pelo y en una de sus manos una gran roca pero pareciera esa roca tener como un cierto filo tener un no sé da la impresión de ser una cierta herramienta ¿verdad? pareciera ser y claro y por el otro lado del lado derecho tenemos a un ser humano moderno ¿no es cierto? el homo sapien sapien si lo comparamos con este otro claro esos son como lo más llamativo de la imagen sin embargo lo que está en medio y lo que su compañero hace aquí afirma como una ráfaga en realidad es un tordellino entre las dos imágenes Kuzka que es el dibujante ilustrador de este libro coloca un tordellino ¿cuál es el nombre de Kuzka? Kuzka Kuzka esa es la firma del dibujante coloca un tordellino y lee muy bien lo que Recus está postulando en esta idea de progreso que es la idea del movimiento creo que también se conversó en alguna medida creo que en la semana pasada la idea del movimiento y la idea más así del tordellino de la ráfaga del tordellino de la fuerza que son conceptos muy físicos pero que en esta idea del siglo XIX y comienzos del XX se llevan al mundo de la ciencia social en ese mismo contexto el epígrafe del capítulo dice el verdadero progreso es la conquista del pan con mayúscula y de la instrucción también con mayúscula para todos los hombres bueno debería ser para todos los hombres y las mujeres pero pues lo está escribiendo en el XIX y todos sabemos lo que implicaba eso pero bueno el verdadero progreso es la conquista del pan y la instrucción para toda la humanidad podríamos decir hoy día y es significativo porque el pan vendría siendo aquello progreso material del cual muchos hablaban del tener para satisfacer las necesidades básicas alimentación vivienda transporte etc y la instrucción este universo infinito que es la cultura es el aprendizaje es el conocimiento para él para Recluse insisto esto vendría siendo los dos elementos más importantes en la concepción de un progreso de un progreso que si uno lo llevara simplemente de izquierda a derecha vendría siendo un progreso lineal ¿verdad? desde lo primitivo a lo moderno pero que bajo esta lógica que es la lógica del pensamiento anárquico libertario está cruzada por este torbellino que puede ser un torbellino de ideas por el torbellino de las revoluciones por el torbellino de la historia por el torbellino de los lugares en los cuales vivimos de ahí entonces ¿qué? para Recluse en este capítulo existan algunas palabras o ideas asociadas al progreso tales como este torbellino o remolino que no vendría siendo más que la sucesión de las edades sucesión de las edades que pueden ser cosmogénicas es decir desde que se creó el universo que pueden ser geológicas la estructuración del planeta tierra como actualmente lo conocemos o estas ideas de la civilización cuando estaban en el colegio yo creo que el 90 y tanto por ciento de quienes estamos acá pasamos por el colegio ¿verdad? en el colegio le hicieron como una actividad la línea de tiempo alguien que no le hayan hecho esa actividad es muy común hacer una línea de tiempo ¿verdad? ¿y qué es lo que tiene la línea de tiempo? una línea que tiene un nuevo origen y un destino ¿verdad? literalmente es una línea una dirección entonces aparentemente esta idea del remolino o del torbellino se opone a esa linealidad ¿hay algún sentido en el remolino en el dibujo del remolino del torbellino de las fuerzas que operan en él? pareciera que no es tan así pareciera que las edades o las historias que nos han contado no son tan lineales primer punto que coloca la intención el liceo reclus para decirnos ojo que el tiempo y el espacio que hemos estudiado que hemos aprendido y que discutimos día a día no es el único el habla desde Europa por cierto no es el único parecieran existir otros más la otra idea de progreso es el progreso material el llenar la guatita no es así el tener vestimenta al día de hoy diríamos que el progreso puede ser un progreso incluso tecnológico hay gente que cree que el celular es un progreso ¿verdad? sin celular no se podría vivir por lo tanto el progreso vendría siendo la aportación o la saciedad de ciertas necesidades a quienes tenemos celular pero si lo perdemos no pasa nada bueno pero hay gente que cree que la saciedad de las necesidades básicas tiene que ver con mayores tecnologías por ejemplo o en nuestro caso con la saciedad de aspectos culturales o del conocimiento o de este universo infinito que es la cultura la otra idea tiene que ver con el movimiento el liceo progreso en particular tiene un libro que se llama evolución y revolución y habla justamente acerca de esta idea del movimiento permanente en el cual nosotros estamos que toda evolución es una revolución y que toda revolución es una evolución permanente que esta diferencia entre un cambio drástico y un cambio lento es simplemente una idea que los grupos reaccionarios conservadores la han impuesto para que nosotros nos sintamos aterrados de las revoluciones siendo que día a día existen revoluciones permanentes en cientos de lugares del planeta tierra que nosotros no conocemos y la última idea a propósito del progreso y es lo que se planteaba la semana pasada es la idea de la complejización en la naturaleza y la naturaleza la complejización de las sociedades se dice que nosotros desde que partimos en este estado un estado bastante primate ¿verdad? primitivo hemos progresado porque ahora tenemos vestimenta tenemos casa tenemos cultura tenemos tecnología en cambio estas sociedades primitivas en realidad eran regresivas no progresaron sino hasta que llegó la tecnología o sea hasta que se complejizó la sociedad solamente la complejización de la sociedad nos da progreso esa es una idea muy común y corriente sobre todo en los sectores conservadores que dicen ah esto hoy día estamos mejor porque hoy día tenemos casa autolavadora y podemos salir y viajar al extranjero y podemos tener telecable en nuestras casas ese es el típico argumento avivado a la ridiculez máxima pero es un tipo de argumento que dice ese es el progreso la complejización tecnológica y material sin embargo nosotros podríamos resumir todas estas ideas de progreso las típicas ideas que se han instaurado en nuestra sociedad actual como una línea cronológica que en este caso va desde la idea de la civilización europea es decir llegaron los españoles a América y desde ahí entonces podemos hablar de progreso a mí lo que más me llamó la atención de la imagen que estaba pensando hace rato y pensé que le iban a nombrar es que el hombre de pie se toma el pecho y se agarra el corazón y además tiene como la mano extendida como entrega y además está mirando con la cara hacia abajo es como o sea para mí el progreso en esa imagen es un poco desde la necesidad de este hombre puro que necesita como saciar yo creo necesidades básicas como el dinero la vestimenta y el otro es ya en una entrega porque él mira hacia otro que está más abajo de él o sea ya no tiene necesidad sino que está ayudando a otro y además tiene la mano en el corazón ¿sabes que yo siempre me lo imaginé? bueno es posible hay unidad que a veces uno no da pero yo me lo imaginé desde un comienzo porque va como con un saquito arriba lamentablemente aquí no se ve bien pero va como con un saquito a mí siempre me dio la impresión de que como se intenta retratar a un sembrador porque claro tiene como esta idea de la entrega y justamente cuando los campesinos plantan como que entregan de hecho la acción es como de devolver a la tierra no sé si le han dado el ritmo de la imagen cuando uno ve gente plantando o lanzando la semilla a la tierra es como la idea de devolverle a la tierra esta vida no sé si es de entrega y claro y el acto cuando se siembra es un acto como el que dices tú como una entrega por eso que él va como con un saquito y va como con esta idea siempre me quedó esta idea de que era como un campesino un sembrador de ideas y que efectivamente esta idea de sembrar ideas lo recupera también muchas otros compañeros y compañeras a lo largo del pensamiento del artista de hecho incluso hasta los periódicos se llamaban el sembrante el ideal el sembrador con esta idea de entregar cosa que no hicieron de los europeos cuando llegaron a América por ejemplo que al contrario de sembrar arrasaron esta es una típica idea del progreso como línea cronológica ¿verdad? de avance de un origen malo pecado a un progreso tecnológico y cultural propiamente civilizatorio europeo ¿ya? pero no es la única hay otra idea de progreso que también es lineal pero parte al revés de esta que dice que nosotros estábamos en una edad de oro en esta idea del paraíso y que hemos ido descendiendo podríamos decir de este tiempo feliz perfecto a una actualidad imperfecta estas dos ideas también pueden compartir una tercera idea del progreso cronológico con el famoso desenvolvimiento natural y geológico la típica imagen de la acera geológica desde un comienzo hasta la actualidad por ejemplo y bueno y la última que es la más explícita de todas que tiene que ver con el famoso plan divino ¿verdad? nace o surge o mejor dicho el universo es creado hasta o que tiene un destino o un fin que en este caso sería el fin de Dios pero esas ideas comunes en torno al típico progreso lineal y cronológico también hacen mella o están en contraposición a esta famosa idea de revolución la típica idea de revolución como quiebre ¿verdad? sin embargo Rebus Cropotin y otros más decían oye la revolución es parte de la naturaleza todos los días hay revoluciones ¿qué revoluciones por ejemplo conocemos nosotros? o hemos escuchado o hemos visto ¿qué revoluciones por ejemplo han visto hoy día? un terremoto por ejemplo ¿un terremoto o una revolución por ejemplo? ¿qué otro? un mando muy bien ¿qué más? una fuga ¿una qué? una fuga ¿qué más? nacimiento de un bebé o una casa por ejemplo ¿qué es la más? y lo llaman los anarcos de la ética de este siglo XIX comienzo al XX y dice que la mayor revolución de todas es nacimiento porque literalmente el bebé tiene que ahí sí que fugarse y esa es la fuga más espectacular de todas porque dice raja el vientre materno para pasar de ser alguien que estaba en para pasar a ser sinismo es interesante esa idea de la revolución que no es la típica revolución que nos dicen los conservadores ¿no es cierto? que la típica revolución política los anarcos decían en todo tiempo y en todo espacio en todo momento y lugar y revolución desde el nacimiento de un bebé desde que una flor se abre para que venga la abeja y comience su trabajo hasta las revoluciones que nosotros podamos hacer ¿verdad? etcétera quisiera tomar algunos textos por ejemplo en este caso de Kropotkin él ya establece una línea de la revolución política estos dos paraportos aquí de palabras de un rebelde de un texto de Kropotkin y que hablan justamente en torno a esta idea de decadencia descomposición revolución y estallido dice decadencia y descomposición de las formas existentes y general descontento ardua elaboración de formas nuevas y deseo impaciente de cambio tal ha sido siempre el estado de las sociedades el día anterior a las grandes revoluciones recordemos que Kropotkin al igual que otros muchos siempre decía en cualquier momento puedes cambiar la revolución hay que estar preparado siempre para ello la Goldman siempre decía dar un libro en el bolsillo por si acaso si se cae la cárcel ¿verdad? puede que llegue la revolución hay que estar preparado ¿no es cierto? hay muchos que hablaban siempre de eso que la revolución puede llegar la revolución política puede llegar en cualquier momento y en cualquier lugar y eso era lo interesante que la idea de revolución no está determinada para algún grupúsculo o un grupo partidario o una comunidad sino que es posible que llegue en cualquier momento y en cualquier lugar en cualquier parte del terreno y él dice ahora es más a veces puede que llegue y no estamos preparados dice por dos veces la revolución estuvo a punto de estallar en 1754 y en 1771 nos dice un historiador hablando del siglo XVIII íbamos a escribir en 1848 y 1871 pues bien por no haber estallado entonces fue más fecunda y poderosa a últimos del siglo se está refiriendo justamente a la comuna de París porque la revolución no estalló antes ni estalló hoy ahora pero aquí insisto en 1871 fue mucho más fecunda hasta el día de hoy por ejemplo nosotros podemos leer los textos de Luisa Michel en la comuna de París leer los textos justamente de Grobot y no de Reino en torno a la idea de la comuna y que son pilares de la idea comunista insisto comunista recente al artista no del partido común de la idea comunista de la idea de la comunidad de la idea de la federación porque ojo la historia generalmente la historia marxista habla de que la revolución se hará en un momento y en un lugar cuando caiga el Estado después de que el proletariado se haya tomado el poder etcétera 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 ¿verdad? estos tipos dicen no puede estallar la revolución la podemos hacer aquí y ahora y puede ser una revolución como la comuna que tiene un momento y un lugar determinado y que sus efectos pueden ser catapultados literalmente para toda la humanidad historias de comunas han existido en muchos lugares del planeta en África en Asia en Europa claro la más conocida es la historia de la comuna de París ¿verdad? por la centralidad de la historia europea porque los europeos se han encargado de describirla de estudiarla de comentarla etcétera aquí en el mismo sur de Chile hubo una comuna en el caso de Puerto Natales habrá durado tres días pero fue comuna fin y al cabo y así sucesivamente ¿por qué? porque el lugar y el momento te caracteriza o el tiempo y la geografía te caracteriza el alcance que pueden tener esta revolución pero volvemos a la idea de Reclos que es la idea de la armonía del equilibrio natural se supone que no sé si ustedes bueno han escuchado acerca de sea o no sea el tema del cambio climático de como que todo está descompuesto de que ahora debería llover y no llueve de que los animales deberían de tener ciertas conductas y ahora no las tienen etcétera 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 es decir hay un desequilibrio bueno la idea del progreso asociado a la armonía es que el progreso está asociado a la naturaleza y la naturaleza tiene ciclos armónicos ahora esos ciclos armónicos de la naturaleza no siempre son los mismos han ido variando a lo largo de los siglos de los milenios de los millones de años la tierra tiene un ritmo variable al igual que un ritmo musical varía no es siempre constante no es siempre el mismo a veces permanece por un mayor tiempo a veces es menor en esta idea de progreso asociado a la armonía asociado a la naturaleza Eliseo Recus en el tomo sexto de los mila tierra en este capítulo de que el progreso señala lo siguiente la diferencia entre la civilización de una tribu primitiva todavía poco influida por sus vecinas y la civilización de las grandes sociedades políticas modernas queríamos nosotros ¿verdad? de ambiciones desmesuradas consiste en el carácter sencillo de la una y en el carácter complejo de la otra la primera poco desarrollada tiene al menos la ventaja de ser coherente y apropiada a su ideal la segunda infinitamente superior a la cultura primitiva por las fuerzas puestas en movimiento es compleja y diversa cargada de supervivencias forzosamente incoherente y contradictoria sin unidad persiguiendo a la vez objetivos opuestos esta idea nos así pone en tensión dos ideas que son sumamente interesantes esta idea de las sociedades primitivas en una edad de oro en un tiempo indefinido en un lugar que no se sabe cuál es es decir el paraíso ¿dónde queda el paraíso? ¿dónde estuvo el paraíso? ¿en qué momento fue el paraíso? no se sabe pero esta idea de esta sociedad primitiva pero feliz es la típica idea también muy conservadora versus esta otra idea también a veces conservadora de que la sociedad en la medida que progresa y se complejiza avanza el famoso desarrollo tiene que ver con la mayor capacidad que tenemos para producir cosas bueno él establece reclusa esta idea de que ni lo uno ni lo otro puede que las sociedades antiguas hayan sido más felices porque fueron coherentes en los objetivos que tenían como sociedad o como cultura en el lugar donde vivían y en el momento en que vivían para saciar estas necesidades por ejemplo las materiales el pan del que habla Tropotkin pero también de la instrucción es decir de la cultura de la saciedad del conocimiento el famoso conocimiento ancestral muy ligado a la naturaleza a las plantas a los ciclos naturales de los animales de las estrellas de los ríos etcétera por lo tanto no vendría siendo ni la idea del paraíso sino la idea de una sociedad antigua que es coherente entre los medios que tiene y el momento en el que se desenvuelve pero también es coherente con el momento en el que nosotros nos encontramos que vendría siendo que es verdad nuestra sociedad es muy compleja diversa discriminadora desigual violenta que atenta contra las libertades individuales y que pasa por encima de las libertades colectivas que generalmente se habla de deberes y no de derechos etcétera pero por supuesto nuestra sociedad como ya han pasado siglos y milenios tenemos la capacidad y los conocimientos para darnos cuenta de que estamos fallando y proponer nuevas soluciones a esta diversidad de problemas que tenemos en lugares en momentos diferentes y tenemos las capacidades para hacerlo la gran pregunta es ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué no logramos postular una idea de armonía natural en un momento y en un lugar? algunos como Crudón hablaban del federalismo otros hablaban del comunalismo de las comunas de las sociedades pequeñas por ejemplo incluso nuestras sociedades por muy autoritarias que sean todavía se refieren a esta idea de comunas no sé si se han dado cuenta que incluso dentro de nuestro típico orden burocrático espacial todavía existen las comunas de hecho uno le dice ¿oye dónde viven? ¿en qué comunas viven? está en comunas porque está la idea de que las personas se reúnen en espacios determinados para compartir en espacios un poco más reducidos que nos permiten este encuentro cara a cara que nos permiten el conversar en momentos en los cuales nosotros destinamos o momentos que destinamos para satisfacer esta necesidad la cultura el conocimiento la sociabilidad con respecto a eso claro generalmente se habla de las sociedades pequeñas como una de las opciones o de separar un poquito de no centralizar tanto la población porque claro las sociedades más complejas y más modernas han ido creciendo tanto una expansión demográfica como el número de habitantes lo que claro hace que la sociedad se vuelva mucho más variada pero al crecer tanto una ciudad ya está haciendo un impacto por ejemplo ambiental bastante grande y también con respecto a la cantidad de personas y a esta variedad que se genera la 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 diferencia y los conflictos que se empiezan a generar sobre todo cuando es uno el orden que rige entonces claro una de las formas o la la forma que más se suele escuchar esta forma de atomizar un poquito de volver un poquito a la sociedad más pequeña y justamente lo que tú decís esto de mirarnos a la cara el concepto de hogar y de hoguera antes la gente se reunía en la hoguera y ahí se formaba el hogar donde se reunían donde conversaban ahora en una ciudad tan grande donde habíamos un choclón tan enorme de gente no suele pasar eso porque no se encuentran esos espacios comunes y no hay ciclos naturales porque mientras tú estás durmiendo hay gente que está trabajando mientras tú tienes este tiempo del hogar o de la hoguera en el cual la gente se reunía alrededor del fogón a comer y a conversar porque el ciclo natural es de la alimentación ¿no? cada vez que tenemos hambre nos juntamos a comer en familia o en grupo para compartir pero ahora ya ni siquiera esos ciclos naturales son obedecidos ¿verdad? y obedecidos porque la necesidad natural si todos necesitamos comer o dormir en el caldo pero por ejemplo hoy en día nuestras sociedades mientras unos trabajan otros duermen mientras unos comen otros trabajan mientras unos tienen tiempo excesivo de ocio otros están obligados a trabajar 12, 15, 16 horas al día y ya no estamos en este tiempo ¿verdad? ya no tenemos el tiempo como no sé si han escuchado de repente la señora mayor dice hoy si ya no tenemos el tiempo para conversar o el tiempo para reunirnos ¿verdad? ya no se almuerza en familia no sé si a ustedes le ha pasado pero la tía le dice pero es que ya ni siquiera nos reunimos los domingos no está esa idea del tiempo pero en un momento que compartimos en un espacio que compartimos porque el tiempo se comparte se comparte en ciertos lugares ¿verdad? entonces esa idea de la unidad o del choclón de esta sociedad o sociedad o de Babilonia en los cuales hay compartimentaciones ¿ya? mientras uno hace una cosa lo otro otra pero no esas compartimentaciones no se relacionan ese es un problema eso es lo que él apela sin unidad recluso la idea de una sociedad que comparta es muy interesante sobre todo porque nos llevaría a volver a los siglos temporales más antiguos del despertar del desayunar juntos del almorzar juntos del comentarnos nuestro día y ojo que este tipo recluso podría ser muy anarquista pero el tipo es un tipo que ve la vida como transcurre en su momento o sea yo creo que si la viera en el día de hoy no diría están todos ustedes locos como dicen literalmente sin embargo ahora quisiera hacer un punto de quiebre porque lo que hemos hablado evidentemente parte o se establece desde lo social desde desde el lugar común que nosotros tenemos y compartimos pero también tiempo y espacio existen desde antes que nosotros nacieramos y de hecho nosotros nos vamos a morir lo más probable que tiempo y espacio sigan hay formas de medir y escalar creo que esa fue otra de las preguntas no sé si fue de la primera o segunda sesión de las formas de medición hay escalas o formas de medir el tiempo y el espacio diversas formas esta es una la famosa escala del tiempo geológico no sé si alguno de ustedes la conoce que divide eras periodos épocas no es así nosotros vendríamos a estar acá en la última época el holoceno algunos algunos científicos no recuerdo el nombre postulan que incluso ahora ya no estaríamos en el holoceno sino que estaríamos en el antropoceno es decir la edad de la civilización humana por efecto o debido a los efectos contaminantes podemos determinar que en realidad el ser humano ha llegado a tal nivel de preponderancia en el planeta tierra que se podría proponer una nueva época ya no sería el holoceno la última sino sería el antropoceno esa es una forma de medir el tiempo y de escalar el espacio cuando me refiero a escalar el espacio es decir a medirlo como tal como tal otra forma por ejemplo de medir el tiempo a través por ejemplo de datos por si acaso está todo esto en wikipedia uno lo puede meter ahí pero sirven mucho como para darse cuenta nada ¿verdad? por ejemplo aquí son los miles de millones de años anterior a nosotros ¿verdad? con los cambios climáticos las temperaturas podemos medir temperaturas y podemos de esa forma determinar tiempos o ciclos climáticos que los ciclos vienen siendo tiempo otra forma por ejemplo de medirlo y esa que me gusta a mi que da la vuelta que es nuevamente la idea del torbellino no se si ustedes han escuchado y aquí voy a mentir no se si son los albara los quechus que ellos dicen que el futuro está a la espalda y el pasado está ¿cómo es? el futuro está atrás porque el pasado está cargando por el futuro bueno esa idea que es la idea de un ciclo ¿no es cierto? porque de hecho ellos estarían como avanzando hacia su pasado pero siempre pero siempre cargando el futuro si uno llegara o si tuviera la posibilidad como imaginarla dibujarla quedaría como un torbellino finalmente que sería esta imagen de un torbellino que va evolucionando o se va revolucionando que esta misma idea de torbellino es muy parecida a la a la que estaba ahí no es así a esa idea de torbellino que tenemos un pasado que va y viene ¿verdad? y re interesante esa idea la idea del movimiento la idea del torbellino la idea de las fuerzas que a veces se oponen y a veces se alinean nada está determinado por lo tanto no existiría este plan divino ni también este materialismo histórico ahora es muy interesante esta idea del torbellino porque también nos pone en tensión la otra idea que es la de la armonía natural que cada ciclo de la naturaleza se desarrolla en la medida que tiene un lugar determinado y un tiempo determinado ¿verdad? y que su origen siempre estaría en relación al periodo anterior que no había cortes ni fracturas como la típica línea de tiempo que hacemos cuando estamos en el colegio que decimos hasta tal día de tal año fue tal periodo que es una ridiculez acá pareciera que no porque en esta idea de torbellino se tocan los periodos y están en constante relación unos con otros por lo tanto la idea de definición o el concepto de una frontera que es finalmente el límite espacio-temporal tendería a desaparecer y ya con esto me gustaría retomar finalmente la última idea de Eliseo Reius que es la idea de el hombre o diríamos nosotros la humanidad es la naturaleza formando conciencia de sí misma el planeta tierra bueno ahí obviamente reloj francés por lo tanto Europa siempre está en medio se le puede criticar pero se la entiende pero esta idea de la naturaleza o de la humanidad como una conciencia histórica espacial de la naturaleza que actúa en la naturaleza y que actúa con la naturaleza que no actúa sobre la naturaleza no es esta idea de progreso como un fin como extractivo dice Reius los rasgos de la superficie planetaria indican el efecto de las acciones cósmicas a las que ha estado sometido el globo durante la serie de los tiempos una historia infinita por la continuación de las vicisitudes se ha desarrollado de edad en edad bajo la influencia de los dos medios celépticamente para todos los grupos de organismos interesante perspectiva porque en este en este sentido Reius vuelve a proponer ya no solamente la idea de un tiempo espacio social sino de un tiempo y espacio definido en una aquí en una ahora en la naturaleza cuando nosotros vemos las condiciones las cuales vivimos las condiciones naturales vendrían siendo reflejadas o bien vendrían siendo causa y efecto a la vez de lo que hemos visto con anterioridad en este torbequino de la evolución de la sociedad o de las edades o de los animales o de la naturaleza por lo tanto el planeta tierra en sus características geográficas en su espacialidad en su territorialidad en lo que nosotros vemos en por qué ese árbol está ahí y no está en otro lugar por qué el ave vuela por aquí en su recorrido al sur y no vuela por otro lado vendría siendo el efecto y la causa de evoluciones y revoluciones naturales de las cuales la humanidad es parte y por lo tanto nos hacemos cargo de nuestra historia de la historia de las sociedades que nos perseguieron como humanidad y también somos parte de este espacio en el cual habitamos vivimos y convivimos por lo tanto ahí tenemos dos comparaciones que hace Eliseo Reclos de estos progresos y retrocesos en esta idea siempre de movimiento porque ojo Reclos siempre apela a esta idea del progreso y de la revolución pero también acepta y nosotros también aceptaremos en que a veces hay contrarrevoluciones y la humanidad a veces parece ir retrocediendo más que avanzando en el caso de la naturaleza esto también se da así y se da por ciclos hay ciclos de avance y pareciera ser a veces ciclos de retroceso un ejemplo los progresos y retrocesos de los hielos según Reclos determinan pues revoluciones para el conjunto de las plantas y los animales quien no tenga aquí hermanas o hermanos o primos pequeños o primos pequeños yo creo que quien no los tenga no lo habrá visto pero quien los tenga habrá visto la era del hielo ¿no es cierto? varias veces y me sabía varias veces que uno de esta película de la era del hielo se da cuenta no es así de que a las niñas y los niños les parece bastante natural esto de que los ciclos del planeta van en conjunción unos con otros no sé si han ustedes conversado de repente con niños o niños que para ellos el cambio es siempre permanente y como que no notan el cambio como algo negativo sino que el cambio es siempre algo positivo ¿será porque las niñas y los niños están creciendo y todos los días notan cambios en su cuerpo y en el mundo en el que viven que para ellos la revolución diaria que es el crecer no es nada negativo pero para nosotros que cuando llegamos a esta edad adulta pareciera ser que todo cambio o toda fractura pareciera ser negativa bueno si eso lo lleváramos por ejemplo al plano más natural o científico uno diría oh la era del hielo fue algo negativo ¿no es así? porque los hielos cubrieron el planeta tierra y todo quedó muerto no pues no todo quedó muerto hubo cambios en los animales y en las plantas algunos sobrevivieron algunos se adaptaron y se produjeron revoluciones y evoluciones llevado al caso al caso monstruo que es el caso de las sociedades humanas les coloco este que es la imagen la primera imagen con que se abre el primer capítulo volumen 1 del hombre y la tierra que lleva por epígrafe la sucesión de las edades es para nosotros una gran maestra y ahora sí ¿quién quisiera describir esta imagen? porque creo que para quienes no escuchan sería muy graro saber cómo es ¿alguna compañera compañero? ¿se ve como el uso del instrumento ya listo? por el caso del hombre que tiene un hueso de la mano o sea para que ya como un instrumento pero describe a los personajes físicamente cómo son están relativamente sentados como personas normales mirando la visión despeceando como si estuvieran ¿y si yo dijera son homo sapiens o son primates? la típica ¿qué son? son primates si a este personaje le sacamos aquí el hueso que tiene un no sé si será peeno no sé qué será es un primate ¿no es cierto? parece no sé simio gorila no sé qué parece yo no alcanzo a distinguir por acá porque soy un poco piti pero porque están los dos primates un parece se supone que es un él y una ella claro un él y una ella la ella con la cría ¿la cría está envuelta en algo o es mi parecer? a mí siempre me pareció también lo mismo pero en el libro se alcanza a ver bien y yo también tengo mala vista pero siempre pareciera tener como algo como chun pañal y ella le da como algo como una mamadera tiene pero efectivamente son primates un él y una ella un él a la izquierda una ella a la derecha en el caso de ella esto también representa muy los roles históricos ella con la cría ¿verdad? ella con la cría y él con la herramienta con un hueso en el brazo derecho un fémur gigantesco y en la mano izquierda la misma imagen no sé si se dan cuenta que pareciera ser el mismo personaje que sale en el volumen 1 que en el volumen 6 solo que en el volumen 6 salía como de espalda ¿se dan cuenta que en el volumen 6 sale con una piedra también en la mano? pero tenía en la otra mano ocupada claro podría uno entender que era o subentender que era como el personaje ¿verdad? pero ¿por qué quisiera llevar al extremo al extremo la idea de tiempo y espacio? primero ellos habitan un tiempo y un espacio muy definido un lugar en el cual se establecieron a mí me queda la idea de que son un hogar son constituyen una familia o al menos eso es lo que quería asentar en este caso el delirio y en esa misma idea de que esa familia por muy alejados biológicamente de nuestras propias características ellos son peludos ¿verdad? tienen todas las características de primates pero pareciera conservar ciertos elementos que son propios de nuestra sociedad y de nuestro actor en común por ejemplo el caso del cuidado de los niños el caso por ejemplo de constituir ciertos trabajos o tener ciertas ideas o conceptos pero dentro de todo esto y es lo que a mí me surge como reflexión es que todo tiempo o en este caso toda sucesión de las edades es la gran maestra porque te va enseñando de que las sociedades revolucionan y revolucionan siempre en contacto unas con otras el tiempo y los espacios son compartidos hay momentos y lugares compartidos no divididos pero ¿qué hace la sociedad actual? la sociedad capitalista ¿qué hacen los fascismos? ¿qué hacen la sociedad en general dividirnos no es así? tú eres de un lado y yo soy de otro y nuestros tiempos y momentos son diferentes y a eso me refiero cuando hablo de la condición de la frontera condición de la frontera un término que también lo usan mucho en la física cuántica si mal no recuerdo y que establece esta relación entre tiempo y espacio y otras cosas más pero lo vamos a llevar al único oriente de la sociedad actual José Santo González Vera escritor chileno premio nacional de literatura tiene un cuento muy interesante o en realidad es parte de un texto mayor que se llama El Zapatero él habla de que cuando estaba pequeño no sé si en El Monte en Meridilla por ahí conoció un zapatero pero que era muy diferente a los zapateros que él conocía que este zapatero sí se vestía bien andaba bien arregladito a la señora no la maltrataba cosa que para él era extraño porque los otros zapateros eran buenos para el copete lo más probable es que le pegaban a la señora la piquita pero este no era diferente y los días domingos se dedicaban a pasear por el pueblo iba con las niñas que tenía a conocer otros lugares viajaban etc dice que un día el zapatero estaba comiendo una empanada ¿no es cierto? que le botaba el pino porque este zapatero decía que no comía calabres etc etc y González Vera dice y decía cosas tan locas tales como que si el monte era uno solo refiriéndose la cordillera de Los Ángeles ¿por qué el monte tiene dos lados si el monte es uno? ¿por qué el monte es para un lado argentino y para el otro lado chileno si el monte como monte es uno solo? alguien de los aquí presentes y de las compañeras que están presentes me podría señalar por ejemplo ¿dónde está específicamente la frontera del norte de Chile? ¿dónde está la frontera la línea que separa por ejemplo el monte? son líneas imaginarias que el mismo llamése el ser humano ha impuesto porque físicamente no existe solamente la imaginación del ser humano hace la delimitación de la frontera efectivamente y nosotros esa condición de la frontera la podemos llevar a muchos a muchos temas por ejemplo la condición de la frontera como un límite espacial las fronteras estatales comunales estatales hemisféricas antiguamente se hablaba no sé así del hemisferio este y el hemisferio este los comunistas versus los capitalistas hoy se habla del hemisferio sur contra el norte o de los árabes no sé así contra la Europa laica etc la condición de la frontera estatal y política es una condición que tiene un momento y un lugar determinado frente a eso mismo también existen fronteras temporales ¿quién de aquí nació antes del IMEI? valió un centro para no ser el único yo cuando era chico escribía cartas y la carta por lo común se demora entre dos semanas tres semanas que llegue dos semanas aproximadamente después de que nació el IMEI o el correo electrónico ¿cuánto se demora? 0,000 ¿un segundo? a nada la condición de la frontera pareciera ser que desapareció en los temas de la comunicación y de la globalización decía creo que David Harvey por ahí un geógrafo marxista de que las fronteras han caído porque con la comunicación como la tenemos hoy en día no existen digitalmente hoy día estamos transmitiendo de verdad esto a todo el mundo más allá por lo tanto la condición de la frontera se difumina allá no existe no existe un tiempo y un lugar determinado pero existe un tiempo y un lugar determinado hasta aquí y hasta ahora son las conversaciones que hemos tenido las preguntas que hemos hecho para nosotros estas son herramientas no es el tiempo y el lugar no es la condición sin la cual podemos vivir de hecho podemos vivir sin esta tecnología lo que pasa es que nos ayuda para poder alcanzar ciertos objetivos ciertos medios que nosotros perseguimos ¿verdad? pero son herramientas que en nuestro tiempo y lugar es en el aquí y en el ahora por eso y es aquí lo interesante de que nuestro tiempo nuestro lugar nos da la posibilidad para hacer evoluciones y revoluciones que la condición de la revolución o la condición para nosotros de la anarquía no es en un infinito más allá no es la línea del horizonte que se corre mientras nosotros más caminamos un texto muy bonito de Galeano ¿verdad? es precioso dice al final dice sirve para caminar ok yo lo comprendo literalmente y lo encuentro muy inspirador pero nuestra condición que es una condición humana témporo y espacial está en el aquí y en el ahora sin dejar de pensar en que nosotros nos hacemos cargo de los conocimientos de las sociedades antiguas nos hacemos cargo de nuestro presente para dejar un legado también porque pensamos que esta idea del legado o de la libertad finalmente es una libertad constructiva en todo tiempo y en todo lugar bueno esas eran algunas ideas respecto del tiempo y el espacio obviamente las palabras quedan abiertas y como simplemente para ya para terminar esto sé que ustedes pueden siempre por ahí repensar esta idea de retus con la cual empezamos y con la cual me gustaría terminar es que la historia de un arroyo hasta la del más pequeño que nace y se pierde entre el musgo es la historia del infinito cambien ustedes esa historia o sea esa historia de un arroyo por la historia de una persona hasta la más tierna persona la más pequeñita persona que se pierde en esta sociedad como la tenemos hoy día es la historia del infinito ¿no es cierto? de todas las sociedades de las cuales nosotros hemos aprendido y a la cual nosotros les queremos dejar algo en concreto que sería esa libertad así que muchas gracias a todas y a todos y esperemos vernos luego ¿cuándo? el tiempo lo diré que Gracias por ver el video.